Angie Krushan Lambert, defensora de los habitantes, tendrá varias reuniones este jueves y viernes en su gira por la región Brunca. Comenzará este jueves 4 de mayo en el Hospital de Ciudad Neily, donde visitará la municipalidad y también el hospital, donde hará un recorrido y se atenderá el tema de listas de espera, en particular en oftalmología. El viernes 6 de mayo visitará el Hospital Doctor Fernando Escalante Pradilla, acompañada de la Dirección de Calidad de Vida, donde se hablará sobre listas de espera, en particular en ortopedia, oftalmología, cirugía general, geriatría, urología, además de varios sebais dentro de este centro médico. Además, visitarán el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Palmares y se reunirán con el Centro de Vida Independiente Morfo. Se cierra la visita con una reunión con la sociedad civil, con grupos organizados como la Unión de Productores Independientes y Actividades Varia Zupia y la Unión de Trabajadores Agroindustriales de Pérez Celedón, que son parte de la Comisión de Apoyo Social, conformada por diferentes grupos sociales, que expondrán preocupaciones por el poco avance del proyecto de construcción de 14 vais del área de salud, del laboratorio y de la farmacia, en un terreno que se donó a la Caja Costarricense Seguro Social para mejorar la atención primaria y descongestionar el escalante Pradilla y mejorar la lista de espera.